Arrasando en 150, po Ahí está tu... Pitch de oro rojo Uhhh ¿Viene de oro? Es de oro rojo Si Tenemos 2 Pitch de oro rojo Ah, que suminazo un Baby Daisy, ¿no? Puta, el Wanda, pues No puede ser original, wey No puede ser, es que No puede ser Bueno, esta weá tiene más aceleración y me cae con el peso No, es la misma weá que estoy usando, wey 4 weá es igual Huchazo, madre Oh Tantos paracaídas y todos hacen la misma mierda No me gustan esas weá que son puras weá estéticas Tampoco me gustan que hayan tan pocos desbloqueables en el sentido de que te pasais las pistas porque le gusta salir las pistas al toque y después no tenéis como más motivación para sacarla con todas las estrellitas y tal, lo da, pues Lo hicieron Lo hicieron Solamente te van a motivar para que cumplan un Mario Kart 9 Todavía La otra consola Jajaja Un 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 Voy a comer mañana con esto Pero si mañana me vuelves Ahí están atrás tuyo weón ¡Claro! ¡Papá! ¡Jajajajaja! Esto es otra vez weón Estás más que molida ya weón Pero elige la puta rueda por favor Y una moto para que no te... Sí, compadre Escucha que me han querido Y obviamente esa cuenta de los PJs metálicos Son como 6 categorías ¿Cuántos veces ha dicho eso? No sé, pero lo voy a decir una vez cada video Una vez por cada categoría creo Para que la gente no se lo olvide Si weón, mira ¿Se acuerdan cuando íbamos en orden? ¡Cállate! Tú las ordenes Jorge las ordena al editar Si weón Va a hacer que yo gane primero editando weón ¡Claro! ¡En otra pista weón! ¡Claro weón! ¡Vamos! ¡Claro weón! Una rueda del avión weón ¿Cómo te la puedes equipar weón? ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Una sola india? Está bueno, no veo ni siquiera el primero Estoy subiendo este rato weón Weón, taos Así que cállate Oh, es el último ¡Claro weón! No hay una rueda de gane ¿Y esta es el último? ¡Claro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por qué carajo me gusta que me pierda un avión! ¿Te acaso que lo estabais buscando? Si, pero no alcance a llegar Puta madre, ni siquiera vi el item Ay 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 Ya perdido Ahora lo va a agarrar justo adelante ¿Y lo va a agarrar? Sexto ¿Alguien con la estrella? Si, de que poco es De que haya atrapado igual que Tony en su árbol ¿Qué tal? La huella no va a agarrar Puta una sola Día demasiado feliz de la vida con mi banana Ahí me pasa un tiro No, no se tiró el pereya Con el que estaba esperándose Que me pasara Que me llegara la huella 150 po No, no se tiró Yo no lo veo ¿Cómo puede ser tanto? Toma, el fuego Tony Pisao Nunca alcanzamos a pegar esas rueditas Para atacar en un churro De chocar, si esa Tira, tira, tira Si Adiós Un poco Unas No, no Unas 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 Yo ya sabía que lo podíamos hacer sonora, no estaba en la cabrera Puta este weón Suena como una tecla de... No tan turbo como de... Yo creo que me saqué ¡Sal de acá! Puta, ya me hicieron mierda Ahí se hicieron verde, ¿verdad? No, no sé, fue muy rápido Puta, pare ¡Ay, qué mierda! Ya andaba judeando toda la pista Me gusta, me gusta, ¿verdad? No importa si cae en la línea Sí, ese es de 64, tu primera vez ¡Ay, para ser rachado! ¿Por qué te miren? Ah, no sé qué pasa, lleva Sí, señor Bueno, veo al primero Yo no veo al octavo Yo no veo a nadie Yo tampoco veo al octavo Pero no estás jugando con el otro cerrado, eso pasa Puta madre, me caí La mago Puta madre Ah, no me afectó No, no me afectó Oh, 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 oh Puta madre Perdí mis toas Ah, coche Puta Ay, para ser rachado Puta me caí ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Vitter? ¿Se me coligas? No sé, no es coligas No sé, no es coligas Nada tiene que ver a pasar Yo dije que me... pero me caí de la... ¿Qué le llamas? ¿De Peter? Sí, Peter ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? Pero me fue a hacer el... El paso del Peter Thor El turno de Peter Thor El turno de Peter El paso del Peter Thor Puta me caí Eso Vos me serviste porque es un granito Toma el nuevo Claro que se me pegó un turno ¿Estoy acá ya? Sería Waysect No creo que... Pero ven aquí que eso pasa certísimo Sí Tienen Vos miras No sé por qué decirle, es puta madre Cállate, es porque no conozco la... No sé si es porque no conozco la... No sé si es porque no conozco la... Estos veo cabal de mierda, pero encuentro más malo Esto es un calamar de mierda que ya veo Que en el anterior Es porque voy séptimo Cómo, güey Se volaba en las caras, juega Qué malo Es un calamar de mierda Sí, es un calamar de mierda Recuerda que la marcha de los cangrejos Me invitó a esa hueá hueá Y los del anterior se casan No le llevo a esa hueá Marcha por la pisa del cangrejo La mejor No, 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 no Es un macha Acá está la pista de torio ¿La retro? Sí, voy con disco ¿Cómo vieron si es el turbo todo esto? ¿Cómo vieron si es el turbo todo esto? A ver, cuando se apresca el turbo Cuando empiezo a desaparecer Si me salió el turbo más malo a la historia Para variar ¿Tubo bueno? ¡Turbo bueno! ¡Ah, que hucha! No me gustan los pequeños No me gustan el puto No me gustan todo Están encima de las cosas Corre Como el hoyo Hoyo Toma me huele a tron Si, bro Que monstruo Que monstruo No voy a hacer nada Ay, cochones No voy a matar Uy, te voy muy rápido A ver un tron Paso gozando en verde Pa aquí, todo va Justo Ya se va Ya se va Ya se va a rango que salga nervioso Mierda, el 8 Tiene que ir a rango que no se la voy a matar Esa va es medio rango, tío Pero aquí tengo extendido al momento No, porque nunca ha sacado Por eso es que no se la voy a matar No se la voy a matar Ahí va una azul Puta madre No te ve yo, no se la voy a matar Puta madre Y va otra azul para que viene Ya se la voy a matar No 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 se la voy a matar Se la voy a matar en azul y no hay un boomerang Sí, 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 ahora sí. Ay, me pasaron de una, sí. Joder, la pista de Tony es la peor que hay. ¡Uy, uy, uy! Joder, ¿verdad que es falso? Joder, cuidado. Joder, joder. Joder, joder. El azul me llega al final, joder. Al final... Y obviamente me pasan un buen que no lo di en toda la carrera, y después no lo alcanzo. ¡Qué hueá más chanta! ¡Ay, me pasó en la última! Y a quinto, hueá, y a la final lo enfrentaron, hueá. ¡Qué hueá más chanta, hueá! Y a tener puntuación perfecta, hueá. Quizá en los mejores momentos nos animarían un poco. ¡Cállate, hueá chanta! ¡Cállate, hueá! Como que los hueones van atrás de la cara, atrás mío en todo momento, así despacito nomás, hueá, hueá. Cuando se lo caigan al final, hueá lo pasamos. Espera. ¡Están hablando, hueá! ¡Jajaja! ¡Están secreteándose los jurados homosexuales! ¡Marte! ¡Se meten, se me jodan! ¡Se meten! ¡Está la técnica! Esta hueá es pista en bajada. No van a ver nada. Ahora, hueán, cuando estamos hechos mierda, empieza a hacer referencia a cómo son las pistas. ¡Claro! Están bajadas, hueón. Y las hace punti, hueón. No voy a ver nunca la misma parte de ahí. Nunca va. ¡Oh, hueón! Pasó un verde perusando aquí. Me llegó a mí, hueón. ¡Déjavú! ¡Déjavú! ¡Pero hielo! ¡Pero hielo! ¡Está bien perfecto! ¡Se cagaron, hueón! ¡Asúmenlo ya! ¡Para llorar, tipito! ¡Pero por qué tú no tenías que hacer una hueva, hueón! ¡Hay que ver! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no! ¡Ay! ¡Me salió la hueon nueva! ¡Es la hueon nueva, hueón! ¡Ah, esa hueón! ¡La onda es parecida! ¡Van en el carbo-buke y el piso! ¡Qué buena es! ¡Ay, choc! ¿Qué le pasa? Si Si No entiendo que verga está pasando. Esta es pura banana. Es que le gustan las bananas. Ni te gustan para pasar. Ni te gustan para pasar. Fudo un árbol. Es una debilidad de Tony. ¿Y tú te cortabas de leña? Es el amigo de los naturales. Si te pones a la puerta abajo. Si te pones a la puerta abajo. Peleado. Esto no. Voy al primero. Si te pones a la puerta. Y ahora voy a ir a la banana. Acaba de pasarte. No. 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 Alyssa. El convergence. Mira esta. El de las yamычas que tienes. Es la del jabón. C***. La caracola ha hablado Esta ya está en su residencia De mierda La cuerdad De año de pico Mala su cuerdad Ándate a trabajar Mejor Ábrete las papas Ahora copa Perfecto Pero desbloqueamos Nuevo personaje Y conmigo somos 10 ¿Dónde? ¿Dónde?